La Guaracha del Triquitraca, una de las rolas que estamos tocando últimamente dedicado a venir a la Julián ¿Cómo extraña el Chaputín con estas canciones? Hacíamos los éxitos con la Julián abriendo la rueda y el Chaputín ¡Oh, qué recuerdos! ¡El Triquitraca! ¡Fallé! Una guarachita bien sabrosa Todo el mundo bailarla Hay un trico popular por el barrio de La Guaca Y le dicen al pasar el famoso Triquitraca ¡Triquitraca! Hay un trico popular por el barrio de La Guaca ¡Para Pepe Toro, San Regresorio, Chico Raupla! El famoso Triquitraca Volviendo al dormitorio 10 La Tramaca se entusiasma por su córpura sin par Y le dicen Triquitraca ¡Vámonos! ¿Vámonos a qué? ¡Vámonos a Guarachá! ¡Triqui! ¡Triquitraca! ¡Ajó! ¡Vámonos a vacilar! ¡Para Memo del Peñón de los Baños! ¡Triquitraca! ¡Allegó Memo! ¡Vamos a Villa del Mar! ¡Vámonos! ¡Triquitraca! ¡Baja Bailes Esteban! ¡La Sur 21 Junior! ¡Así! ¡Roles! ¡Rolas Kevin, Jell! ¡Y todos los que vienen! ¡Vámonos! ¡La Sur 21! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La famosa Norma y el Chucky! ¡Lano de Boulevard 13! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡El Tiquitraca! ¡Para las canciones! ¡Para la banda barroquera de Pepe! ¡Edwin! ¡Pachón! ¡El Nacho! ¡Salido! ¡Sí, vale! ¡Para mi compadre! ¡El Chubes y Lupita! ¡El Chubes! ¡Hacemos yo con el Torres del Chubes! ¡Triquitraca! ¡El Chubes Sur 21! ¡El Tiquitraca! ¡Para la familia Martínez! ¡Qué bonito 3! ¡Ay! ¡Vámonos a vacilar! ¡La Dama de la Noche! ¡Para el Chuli 100% Sur 21! ¡Vamos a millar del mar! ¡Triquitraca! ¡El Yaco y el Peroso! ¡Ahora sí salió! ¡Así! ¡Todas las familias Camilla! ¡Ahora sí nos vamos! ¡El Ascente para la familia Lobera! ¡Es el Ausente! ¡Qué bonita Guarachita para el famoso Gaitán! ¡El DJ del Sonido del Chato! ¡Vale Gaitán! ¿Ya no chupas o qué güey? ¡Ah! ¿De cuál? ¿Digo Tequila o Torres? ¡El 3! ¡La Pana del Canal! ¡Para Servicio González de la Colonia Pensil! ¡Eh! ¡El Cañas! ¡Jorge Fraunzueloso! ¡Oh! ¡El Woody Bigs! ¡Pásamela güey! ¡Traca! ¡Vámonos a Guarachar! ¡Triqui! ¡Traca! ¡Esta rumba va a acabar! ¡La vas a chupar papá! ¡Triqui! ¡Ay! ¡Pinche grisos! ¡Vámonos a vacilar! ¡Todos me son sacas! ¡Triqui! ¡Traca! ¡Traca! ¡Vamos a Villa del Mar! ¡Para Chaparra y el Guaylebo! ¡Traca! ¡Por parte de Lupita! ¡Sí! ¡La Páquina Pesta! ¡Así! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Para Gregorio Aguilar! ¡El Distregollo de Carrera! ¡A huevo bollo! ¡Y qué sabor es! ¡Qué rico! ¡Para Tortenheim, el Duende, familia Arellano y el Tres Cabo y la Chica Fantasma! ¡Banda del Caral! ¡Qué bonito tres! ¡El Triqui Traca para el Chiquis de Naucalpa! ¡El Titino! ¡Azá para César, la voz! ¡Sonido a la clanta! ¡Qué es el micrófono, César! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí! ¡César, la voz! ¡Para el Pelón y Molina! ¡El Gallo! ¡Bueno Barrio Matancero! ¡Triqui Traca! ¡Vámonos a Guarachar! ¡El Triqui! ¡Triqui Traca! ¡Triqui Traca! ¡Esta rumba va a acabar! ¡Ay, mi fresa! ¡Triqui Traca! ¡Ahí! ¡Triqui Traca! ¡Vámonos a Vacilar! ¡Para Ángela de su esposo, el Chaparro Chacalón! ¡Hoy la volvió a castigar! ¡Ya, Chaparro! ¡Ya, perdón! ¡A la ganada! ¡Ahí va! ¡Baja Bailes Esteban! ¡Un saludo para... ...pero con procesador! ¡Sabrosito! ¡A los Postros 18 y el Brian! ¡Vámonos! 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 ¡Lo lleva dos días de peda! ¡A que peda buena! Y Brian López ¡De Cruzolio Norte Te Amo Bebé! ¡De patria de laura! ¡A42! ¡A mándy! ¡Para Ángela Pelucita y el Cótor! ¡Nos vemos de los 15 años del Dante! ¡Octubre 2014! ¡11 de octubre! ¡En la efforts a la Clave! ¡El mismo día! El Triki Traca para el famoso Sayayin de Jamaica ¿Vale Triki Traca? ¿Vale quesado? Triki Traca Vámonos a guarachar Se va La banda barroquera de Pepe y Edwin El amigo Pacho Triki Traca Vámonos a descansar Se va Triki Traca Saludcita secre Que sabor Se va, se va, se va, se va